Bueno, hoy tenemos vídeos de la Biblioteca Árabe. Y yo no he cogido el libro. Yo no he cogido el libro que voy a enseñar en el día de hoy, así que me voy a buscarlo, ¿vale? Y ya vengo. Prometo que vengo. Hola chicas y chicos, yo soy Kaira Meirima y nos encontramos en Esencia Oriental. Bueno, 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 tengo que decir algo porque si no exploto de la emoción. Ya somos 9000 en YouTube, de verdad, o sea, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de los que se suscriben al canal, de verdad, no puedo estar más agradecida, no puedo. Nos poníamos tantas metas para fin de año que ya veremos en los premios Esencia Oriental porque ha cambiado mucho la cosa desde la meta que yo me puse hasta antes de fin de año y a lo que hemos llegado, de verdad, locura. Aquellas personas que se vayan a suscribir después de lo que acabo de decir, miles de gracias por unirse también a Esencia Oriental. Digamos que podríamos poner una siguiente meta de llegar a los 10.000, pero bueno, esa meta va a ser un poquito larga, así que creo que nos quedan muchos meses de Esencia Oriental para llegar a los 10.000 porque si llegáramos antes de fin de año, imagínense mi locura, mi locura. Haría una súper mega locura, pero como sé que eso no va a pasar, de momento nos proponemos seguir creciendo y ver si algún día llegamos a los 10.000, ¿vale? Pero para los 9.000, como ya les decía, vamos a tener un súper sorteo. Sí, en el próximo vídeo de Esencia Oriental les voy a comentar en qué consiste este sorteo, cuál es el premio que voy a sortear y lo que sí que quiero anunciar desde ya es que va a ser un sorteo internacional. Así que van a poder participar mis seguidores de todas partes del mundo. Estén pendientes a Esencia Oriental porque se viene sorteazo. Y bueno, hoy venimos aquí no a hablar del sorteazo, venimos a hablar de uno de mis libros de la Biblioteca Árabe. Digamos que no es el más reciente, eso hay que decirlo, pero es uno de los más recientes que tengo. Es de este 2020, que lo he adquirido, concretamente cuando estaba en el confinamiento, lo adquirí. Y si no han visto vídeos de esta sección, les voy a dejar la sección al completo en las tarjetitas o aquí debajo, en la cajita de información. Recuerden que cuando no me caben los vídeos aquí en las tarjetitas o las recomendaciones, se las dejo en la cajita de información. Así que recuerden visualizar ambas para que no se pierdan nada. Y bueno, el libro que les voy a enseñar en el día de hoy, la verdad, ¿qué les voy a decir? Tenemos una anécdota muy especial con este libro, con Zahra Hayal, con mi compañera. Tenemos una anécdota muy especial. Ahora mismo, después de tantos meses, la tenemos un poco confusa entre ella y yo. Pero digamos que yo quería pedir un libro a Amazon, que fue donde yo lo adquirí. Pero en Amazon, pues bueno, tienen una política de que cuando es a Canarias nos inflan el precio, se descontrola demasiado el precio para Canarias. Entonces, bueno, yo hablé con ella a ver si podíamos hacer algo, porque como ella tiene el Amazon Premium, pues digo, pues a ver si ella me ayuda y de esa manera me ahorro esta locura y bueno, pues que Zahra se lo pida y ella me lo manda a mí y ya está, todo solucionado. Yo tengo mi libro y ya está. Porque a todas estas, este libro me lo quería yo autorregalar por mi cumpleaños. Pues tal cual. Yo lo quería pedir para que me llegara antes de mi cumpleaños. Creo que al final no llegó antes de mi cumpleaños, sino llegó después. Bueno, un lío. Un lío que se llevaron con Amazon, de verdad. Primero que iba a llegar un día, luego que iba a llegar otro. Bueno, me volvieron loca que si iba a llegar por correos, que no, que iba a llegar por Amazon, que no, que iba a llegar por otra empresa. Locura, de verdad, locura. Muchos días que me pasé así en la ventana, esperando al cartero para que me trajera el libro, yo lo pasé fatal, hablando todo el rato con Zahra, qué podemos hacer. Bueno, el día definitivo que iba a llegar el libro, resulta que viene un chico, toca a mi portero, y dijo el nombre, ¿no? Yo entendí Kaira. Porque nombres así que suenan un poco como Kaira y pocos, ¿no? ¡Eh, Kaira! Y yo estaba en la ventana y yo, sí, sí, bajé. Lo recogí y me vine. Cuando yo estaba subiendo por las escaleras, yo soy muy curiosa y menos mal, porque si yo no lo miro, de verdad que no me doy cuenta, empiezo a mirar el sobre y digo... Aquí no pone Kaira. Aquí no pone Kaira. Bueno, llegué a mi casa, se lo conté a Zahra, estábamos todo el rato conversando de lo mismo, le digo, tía, que me ha llegado un sobre y de verdad no es el libro, porque no es pa' mí. O sea, ponía la dirección tal cual, la calle no ponía exactamente el número, por tanto podía crear confusión, pero no ponía mi nombre, ponía una tal Naira. Doy gracias que estaba el número de teléfono ahí, porque yo, que soy una persona responsable, yo no me iba a quedar con eso que no es mío, porque cuando me asomé la ventana ya el chico, el repartidor de Amazon, no estaba. Entonces era como... ¿y ahora qué hago yo? Bueno, que total, al final cogí el número de teléfono, llamé a la chica y le dije, mira, perdona, tengo un paquete tuyo, pensé que era pa' mí, el chico me lo repartió, quedamos y te lo doy. Casualidad de la vida, es vecina mía de unas casas más allá, y bueno, coincidimos en la calle, le di el libro, le dije, mira, si en algún momento te llega a ti mi pedido, por favor, me llamas a mi teléfono y tal. Sí, sí, no hay problema, ya había quedado registrada la llamada con mi número. Total, creo que eso fue por la mañana, por la tarde, me viene el repartidor, a todas estas nosotros habíamos pedido una reclamación a Amazon porque se volvieron locos, bueno, bueno, total, al final, resumiendo la anécdota que es muy larga, vino el repartidor, no se bajó del furgón, también se los tengo que decir, la comodidad ante todo, me dio el paquete, yo lo miré, lo remiré por todos lados y dije, espero que sea mi libro porque si no yo ya no pudo más. Y al final, pues sí, pues era este libro que les voy a enseñar a continuación. Este es el libro en cuestión, es La mujer y la danza oriental, escrito por Yokri Mohamed. Yokri Mohamed, aparte de ser escritor, fue bailarín y fue maestro. Y bueno, aquí ven, es una portada muy colorida, con estos tonos azul oscuro, degradado con azul clarito, verde, amarillo. En medio, pues ven aquí la foto de estas niñas bailando y las mujeres alrededor. Engloba bastante bien de lo que trata el libro y también del título. Y a que ustedes a simple vista no se dan cuenta de lo que pone aquí. ¿A que no? Se los acerco. Ahí pone, La danza mágica del vientre. Dos. Dos. ¿Caira? Dos. Esto me lo digo yo a mí misma porque en el último vídeo que les grabé y que les subí de libros, ustedes me recomendaron mucho, tanto por ahí como por Instagram, este libro. Este libro no, en verdad me recomendaron la parte 1, ¿vale? Pero yo cuando lo adquirí en Amazon solo encontraba esta parte. Y yo pensaba, y hasta que no llegó yo no me di cuenta, yo pensaba que esta era la primera parte. Luego cuando me llegó y lo vi realmente y leí aquí dos, dije, ¿te vas a leer la segunda parte sin leer la primera? Pues muy mal, muy mal. Total, que al final, pues bueno, aquí está el libro. Como pueden ver es bastante finito, ¿sí? Aquí pone Mandala Ediciones, Shokri Mohamed. Y bueno, el lomo del libro es así, tal que así, no tiene nada, es de color azul oscurito. Lo que les decía, bastante finito. Y en la contraportada tenemos la foto de Shokri Mohamed, tenemos aquí un poco su biografía, Mandala Ediciones, etc. Bueno, el caso es que este libro fue escrito en 1998. Ustedes lo ven aquí súper nuevo, súper tal. Pero bueno, es porque es impreso por Amazon. De hecho, aquí detrás lo pone... A ver, yo recuerdo haberlo visto. ¿Recuerdo haberlo visto? Creo que no estoy loca. Ajá. Impreso en Polonia desde Amazon Fulfillment. Vale, entonces ellos lo que han hecho es coger el libro y hacer una reedición para que la gente lo tenga, pues, digamos, más actualizado. Shokri Mohamed escribió este libro, como les decía, en 1998, pero él falleció en 2006. Por tanto, este libro es un poquito difícil de encontrar. Yo lo encontré en Amazon, pero me costó mucho, mucho, mucho encontrarlo. Tanto esta como la primera parte, que al final me compré la primera parte. No la he leído todavía, pero cuando la lea, prometo subirles vídeos sobre esa primera parte que tanto me han recomendado. Hablando un poco en general del libro, ¿vale? Que es lo que ustedes esperan más que que les enseñe cómo es por fuera. A simple vista del libro ustedes pueden ver esto. Escritura, títulos bastante coloridos, imágenes y bastante bibliografía. En definitiva, yo tengo que decir que, desde mi punto de vista, por supuesto, el libro tiene mucha variedad, ¿vale? Evidentemente se estructura en un mismo tema, que es la mujer y la danza oriental. Habla bastante de la figura de la mujer, de cómo la mujer ha pasado durante años sometida a diferentes críticas, a diferentes situaciones, cómo se ha dedicado a construir una familia, o hacer los quehaceres de la casa, o hacer una figura indispensable en cada familia, en cada casa. Y luego ha podido hacer un poquito más sus cosas en algunos lugares del mundo, en otros sabemos que todavía eso no ha cambiado, pero bueno, sí que en algunos sitios del mundo sí se ha visto un cambio, una evolución por parte de la figura de la mujer, en la cual ya puede bailar y hacer otras cosas. Entonces eso es un poco, así resumido, de lo que trata el libro. Cuenta bastante sobre la historia de la mujer en la danza oriental, y la historia de la mujer un poco en general. Y bueno, una cosa que me parece súper curiosa, nada más abrir el libro, es algo que quiero decirles, porque a mí me parece súper curioso, yo soy de las personas que no abre el libro y ya directamente va a leer el índice, o ya directamente se mete en el tema en cuestión del libro, sino que me gusta leerlo todo, 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 todo. Entonces, algo que me parece súper curioso es que aquí, casi entrando en el libro, pone título original en árabe. Es decir, aparte del título en español que vemos aquí, también está escrito el título original en árabe. Al Maraj wal Raksa al-Sharkiyah. Esto dicho como yo he podido. Y te pone que la traducción al español de este libro ha sido por el doctor Gamal Youssef. Y bueno, pues lo dicho, este libro está hablando ya de diferentes ámbitos, habla de la vida, de la mujer, pues habla también de la danza oriental un poco de manera antigua, cómo está esto ligado a la figura de la mujer. También habla de la visión que tiene Occidente sobre la mujer, la mujer y la danza, la música oriental como terapia. Y también aquí incluye, y esto me pareció muy curioso porque no es el típico libro de historia, tiene un, digamos, lenguaje no muy técnico, sino mucho más cercano. Y eso es algo que a mí me gusta mucho, yo soy la típica que me gustan los libros y los vídeos y las cosas con un lenguaje tranquilito, relajado, para todos los públicos. Entonces, me parece que está genial en ese sentido. Es bastante finito, como les decía, es muy fácil de leer. Yo me lo leí el mismo día que lo recibí, me lo leí. O sea, no me costó mucho leérmelo. Yo creo que está muy bien en líneas generales. Sí es verdad que, claro, yo tenía las expectativas muy, muy altas con este libro porque ustedes me habían dicho, es la enciclopedia de la danza oriental, es un súper megalibro que tienes que tener. ¿Cómo no tienes este libro, Kaira, en tu biblioteca? ¿Cómo no te has leído este libro? Y claro, yo tenía tantas ideas en mi cabeza, tantas grandes expectativas, que yo decía, pues se me ha quedado un poquito flojo. Es decir, cuando yo la leí, a mí se me quedó un poquito flojo en cuanto a las expectativas que ustedes me habían creado. Luego entendí que, claro, esta es la segunda versión y ustedes me estaban hablando de la primera. Que tengo la primera allí, en la biblioteca, y es mucho más extensa. Les digo, no la he leído, pero se ve que es mucho más extensa y de ahí a lo mejor se explicaban ustedes con el tema de enciclopedia. En definitiva, si esperas un libro de historia de la danza oriental, quizás este no es el que tú estás buscando, sinceramente. ¿Es un buen libro? Sí. ¿Te hablas de otras temáticas diferentes a las que vas a encontrar en otros libros de danza oriental? También. Pero es como más referido a la figura de la mujer. No de la bailarina, sino de la mujer. Entonces es un concepto y una temática diferente. Lo dicho, si estás buscando un libro de historia, este no te va a servir en ese sentido, a no ser que tú quieras documentarte cómo fue pasando la mujer por las diferentes etapas. ¿Vale? Me gusta mucho la parte del escrito, porque la letra no es una letra muy pequeña, es una letra mediana. Me parece que está bastante bien cuidado el tema de los párrafos, de la sangría. A la hora de cambiar de capítulo te pones como una imagen con un filtro. Pone fotos, cosa que ustedes saben que a mí me encantan los libros con fotos. Y las fotos no son pequeñas. Oh, cuidado, son fotos grandes, ¿eh? Aquí pueden ver. Y son con muy buena calidad, con mucha nitidez. No son fotos súper malas. A ver, hay algunas que como son muy antiguas, pues quizás no se ven mucho. Pero de normal está muy cuidado todo. La estructura del libro, la manera de empezar los capítulos. En definitiva, un placer para los ojos leer este libro, sinceramente. A nivel temática, ya les digo, yo tenía las expectativas muy altas, porque pensaba que era la primera parte. Pero creo que es un libro que deben tener en su biblioteca. Bueno, para aquellas personas que quieran tener el libro, como yo les decía al principio, a mí me fue un poquito difícil encontrarlo, la verdad. Pero, bueno, he encontrado que también el libro está, no solo en Amazon, sino también está en la Casa del Libro, y también está en Mandala Ediciones. Les voy a dejar todos los links de este libro que haya yo encontrado, aquí debajo, en los comentarios fijados. ¿Vale? Para que, si están interesados en verlo un poquito, en tenerlo y adquirirlo, pues que lo puedan hacer de manera directa. Si no, les invito a buscar ustedes por su navegador, por si encuentran otras páginas que les sirvan mejor, por cuestiones de país y demás. En cuestiones de precio, tiene un precio bastante asequible, yo diría, por lo menos en euros. En Amazon me costó entre unos 15 o 20 euros, creo que no llego a 20 euros, me parece que fueron unos 15 euros o algo así. Y ahora hay como una especie de oferta en la que te une tanto esta segunda parte como la primera por unos 33 euros. Lo cual está bastante bien porque te lleva un 2x1. En la Casa del Libro les cuesta 14 euros, y en Ediciones Mandala, si lo quieres nuevo, te va a costar 14 euros, si lo quieres de segunda mano, te va a costar 10 euros. Y bueno, espero que les haya gustado este vídeo, espero que les sirva para conocer un poquito más este libro, un poco lo que me ha parecido a mí, que por supuesto yo he dado mi opinión. Ustedes si han leído este libro van a tener otra opinión diferente, y me gustaría que me la dejen aquí debajo en los comentarios para saber qué les ha parecido en general el libro, si están de acuerdo conmigo, si no, cómo lo han visto ustedes. De verdad que yo tengo muchas ganas de empezar la primera parte, de hecho, probablemente, en cuanto tenga un huequito, voy a empezar a leer ese libro para poderse los traer también por aquí. Y si les ha gustado el vídeo, ya saben, denle al botoncito de me gusta, no olviden ponerlo en favoritos, y compartirlo con sus amigas, con sus amigos, con quien ustedes quieran, para que conozca este libro, mi opinión acerca de este libro, y por supuesto, para que también conozcan, esencia oriental. Te dejo mis redes sociales por aquí, y también te las dejo en la cajita de información, para que me sigas y estemos mucho más al contacto. No olvides que te puedes suscribir aquí debajo, en el botoncito rojo, y darle click a la campanita, para que te lleguen todos y cada uno de los nuevos vídeos de esencia oriental. Tengo una súper sorpresa para diciembre, y estoy mordiéndome la lengua para no decirla. Al igual la digo ya. ¿La digo? Yo creo que sí que la voy a decir, como agradecimiento al apoyo que me tienen desde hace siete años, como agradecimiento de todo el apoyo que me han dado durante este 2020, que ha sido un año muy duro para mí. ¿Todavía no ha terminado, Kaira? Ha sido muy duro para mí. Personalmente, creo que no puedo hacerles mejor regalo de Navidad, es que vamos a tener en diciembre dos vídeos semanales. Sí, señoras y señores, vamos a tener dos vídeos semanales, y les prometo que con eso sí que voy a cumplir, porque algunos ya están grabados, y otros ya están a punto de grabarse, así que se viene Esencia Oriental para rato. Apunten los días, los vamos a ver todos los miércoles y todos los sábados en Esencia Oriental. Espero que apoyen muchísimo, muchísimo, muchísimo los vídeos que se suban en diciembre, con sus me gustas, con sus comentarios, compartiéndolo con quien ustedes quieran, y suscribiéndose, por supuesto, al canal. El primer vídeo va a ser el 2 de diciembre, así que estén muy al pendiente, y recordarles que en el próximo vídeo, en el vídeo del 21 de noviembre, les voy a hablar sobre el sorteo que pueden participar y llevarse un súper premio. Les mando un beso muy, muy grande, de esos que siempre, siempre, siempre les mando... Y nos vemos muy pronto, aquí, en Esencia Oriental. ¡Chao! ¡Adiós!